Este viernes desde las 4 de la mañana empieza la venta más grande del año de la Curaçao. Televisor de 42 pulgadas de alta definición, 289.95. Computadora Acer de 15,6 pulgadas, 199.95. Hero's Internet Tablet, 77.95. Sofa cama, 49.95. Microondas, 19.95. Bicicleta o cuatrimotos, usted elige, 19.95. Madrúgale a las ofertas de la Curaçao este viernes desde las 4 de la mañana.